Muy buenas a todos, nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Estamos por fin con el DLC de la Estrella de la Muerte Estamos en el modo de juego estrella de este DLC nuevo Uy, ¿esto? Ahora, ¿y destruido? No sabía que había alas y ahora el juego Me parece que deben de ser... No lo sé, no sé qué es, pero vamos Eh... mierda, ¿claro hay que coger el cazeta ahí? Pues nada, este es el modo de juego estrella El que hice una especie de resumen diciendo que eran tres fases y tal Pues esta es la primera, que tienen que destruirnos este... Este destructor Quiero ver una cosa Vale, no sé por qué, no dispara... Vamos, yo no he visto ningún... nada que dispare este hombre Bien... ¡Oh, sí señor! No, 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 noo ¡Qué cagada! Le he dejado con nada de vida, tío Eh... cazeta ahí, venga, ahora sí Eh... vamos Vamos a por este Vamos a por este Vale, bien, 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 bien A por ese Vamos a hacer caza Bien, madre mía Joder Mira que no se me suele dar bien Mierda Mira que no se me suele dar bien Las batallas espaciales Uf, me lo estoy jugando un poco Yendo por aquí Joder, y le matan justo Segundos después de que le mate a mí Qué putada Vale, vamos a coger ahora el Tai Vamos a ponernos en En esto No sé para qué sirve el R1 en el Tai La verdad Pensaba que eran misiles Pero veo que no son misiles No sé qué coño es Tendré que investigar un poco No, 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 no Qué me estrello El destructor estelar No podrá aguantar otro ataque Eliminad esas naves rebeldes Uf Joder Tío, la gente aquí se enfosca con alguien Tío, y no para de darte hasta que te mata Tío, lo digo también por mí, eh O sea, no solo por el que me acaba de matar Madre mía Madre mía Ahí estamos Uy, de verdad ¿Cómo me pongo recto? ¿Cómo me pongo recto? Bueno, ese me parece que es el que mata antes Se ha vengado Vale, pues Cazatay Vamos 5-5 Vamos A cero Ni más Ni en positivo Ni en negativo Vamos a Vale Se acerca la sala así Hay que defender los puntos estos Me parece que Los de arriba no queda ninguno Puede ser Queda Queda solo los de abajo Vale Vamos 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 Vale Vamos Mierda Es por el otro lado Oh, que putada Bueno, me ha matado varios Me ha matado creo que a 3 en esta oleada Les quedan 5 minutos para destruirnos Ahora tienen que matar No sé si son 10 No les he contado en ningún momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Exacto Tienen que matar a 10 cazas Tai Bueno, cazas en general Da igual que sean Tai o no Joder La maldita pedrola este No, he sido yo el último No, no he sido el último O si, no sé No tengo ni idea No, no he fijado Hay que defender El punto de abajo Bueno, está Aquí El hombre este Uy, que me estrello Uy, que me estrello Uy, que me estrello Madre mía Vale Y ahora tenemos que defender el El puente de mando Vale, este es Tai Ah, bueno La verdad es que la muerte estaba cerca ya Estaba bastante estropeado ya Mi caza, la verdad Hemos destruido un crucero rebelde Vale Vamos para allá Aunque Tai Le falta Vale, ya nada Y Ahora es cuando pueden atacar el El puente de mando Vamos a por este de ahí Se ha estrellado esta apuesta Vale, me encanta O sea, estoy en medio De las estas Oh, que perro Estaba a punto de matar a uno Joder Vamos a ver si podemos quedar en negativo Uy, en negativo En positivo Antes de que termine Porque les quedan dos minutos Bueno, lo tienen Lo tienen jodido Les quedan dos minutos Y todavía les falta Vale, se están suicidando ya Para quitar vida Uy, que me destruyo Vale Y Vale, bien He lanzado los misiles En el peor momento Joder ¿Por qué no lo enfoca, tío? Tío, me cago en la leche Me lo quitan después de media hora Atacándole ¿Dónde están los malos, tío? Vale, van a atacar ya El puente de mando Vamos para arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah Creo que me lo han quitado Tío Eso no hace nada Porque son Me parece que son manejados Por allá A ver ¿Me fijas a alguien? Gracias Otro crucero rebelde destruido No dejéis de seguir A esos cazas rebeldes Joder Es que se suicidan todos, tío De verdad Creo que se acaba la partida ya En el sentido de que Ya nos han destruido Joder Es que no mato ni uno ahora, eh Joder Vaya rachita, ¿no? Vamos a pillarnos el Interceptor Tai Pero además Creo que No le queda nada Limita al Al puente de mando este Omega 6 Recibido Preparaos Vaya no Ahí está Vale, pues nos han ganado La primera ronda ¿Eso qué quiere decir? Pues nada Que pasamos simplemente A la segunda ronda Que es infantería, ¿vale? Y si nos vuelven a ganar La segunda ronda Vamos a la tercera ronda Que es ya La destrucción De la estrella de la muerte ¿Vale? Es el modo de juego Más largo Con diferencia De todo el Star Wars Battlefront Y bueno A ver qué Que os parece a vosotros La primera fase Ha estado bien Es una batalla de espacial Normal y corriente Cambiando que Cuando matas a X Cazas enemigos Si eres rebelde Tienes que Destruir ciertas partes De un Destructor imperial Veamos ahora Qué tal va Oh El héroe Veamos ahora Qué tal va En la zona De la infantería ¿Vale? Porque estamos todos yendo Me parece que Muy rápido Por el héroe Y me parece Que nos lo han quitado Vale Esto es el tonto Pensando que podía Parar a los enemigos Vale Esto Protege Vale Tenemos que proteger A R2 Que es el robot Que se quiere llevar Los Los rebeldes Vale Primera baja Hostia Que está Wookie Está Chewaka Perdón Vale Ya tenemos A A los dos Nuevos héroes Y villanos Vale Como podéis ver Estoy súper perdidísimo ¿Vale? Porque es la verdad Que juego Al mapa Al modo de juego En general Madre mía Joder Que me han pasado Tres ahí No me han visto Tío Vale Ahí está Ostras No me acuerdo Ahora mismo Del nombre Del Mazo buena Esa Joder Como ha matado De un golpe Tío Estamos todos Parecidos Estamos todos Muy perdidos Básicamente Yo creo Vale Ese se acaba De caer Por ahí Vale Que buena Esa Me encanta Joder Que se cierran Las puertas Tío Es como Vale Quita Leches Uff Que viene Luz Vale Vale Estoy Mucha tensión Tiene Luz Me parece Me parece Viene Luz Por ese lado Vale Le quita un poco De vida Que era lo que Intentaba hacer Básicamente Vale Está ahí Vale Mi compañero Sobrevivido A ver si le puedo Nacer Vale Le han matado Luz Perfecto A ver si puedo Nacer con mi compañero Si deja de estar en peligro Un momento A ver Muy bien Ha parado de estar en peligro Vale Perfecto Ahí estamos Tiramos ahí Una bomba Fetida Estas Vale Aquí hay un pibe Que está esperando A que se vaya La bomba Está Está aquí Esperando Vale Le puedo Hacer daño Le puedo Matar Le puedo Matar Y todo Vale Estoy en una Iba a decir Justo eso Estoy en una Posición Muy mala Porque estaba Vigilando Esa puerta Pero estaba Como metido También Dentro del Pasillo Vale 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 Hay que Atacar a R2 Porque se lo ha elegido Alguien Que me parece Cuando hay que atacarlo Que ya está Detenido Pues eso creo A ver Me voy a tirar por aquí Y pum Que dices Estaba súper lejos Ya Tío Tío Han ampliado Muchísimo El radio De matar De la bomba De proximidad Pero muchísimo Lo han ampliado Un huevo Y no me da Nada De puntos Madre mía 149 Que dices Tu mamá Está desde Cuenca Pero desde Cuenca El imperador Nos ayudará a Devotar a Estos No Que me han tirado Una bomba De Ah Una granada De dióxido No me he enterado Hasta el final Vamos para allá Joder Joder Tío 15 años Tarda en cargar El puto arma Tío 15 años Tío Joder Es que ni con la bomba De Bacta Tío Madre mía Que masacres Se hacen En este modo De juego Tío Ostras Uy Que es un cristal Eso Madre de dios Tío Es que me matan Como si fuese Una mierda Tío Vamos a ayudar A Darsidius Vale Eso Es una granada De estas Oh Aquí hay un héroe Madre mía 15 años Estarán de disparar Este arma Tío Me voy a ocultar Aquí Porque viene El héroe Buen trabajo Han solo Capullo Vale Vamos a hacer Tengo que empezar A remontar Ya la partida Tío O sea No remontarla En plan De yo solo Sin el sentido De que estoy jugando Muy mal Venga Venga Hombre Muérete Vale Vale No sé si le he matado yo O ha muerto Antes de que se le tocase El equipo El equipo de asalto Rebelde Se ha hecho Con su objetivo Droid No dejéis De escapar Oh Mierda Granada No la he visto Tú Es que No se ven los cristales O sea No parece que haya cristales Ahí Le ha pasado lo mismo A un rebelde Que estaba disparando Por ahí Hemos conseguido Detener Selección de rescate Ahora no permitáis Que sigan avanzando No Uf Bueno Madre mía Madre mía Que masacres se forman En este modo de juego Eh Nos queda un minuto Y si aguantamos Ese minuto Quita 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 Bien No Como puede ser Bien Granada de deoxys Que dices Este donde ha entrado Vamos 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 Tengo que hacer con mi compañero Ya Tenemos que defenderlo Vamos 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 No No Tío No 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 se han ganado En los últimos segundos Que pena Bueno Bueno Pues ahora toca Pues ahora toca la última La última fase Vale Que es también Cazas Eh Alrededor de la estrella De la muerte Vale Uy vaya bug No Espérate porque a lo mejor Se ha quedado pillado esto Esperemos Que no se haya quedado pillado Porque me voy a cagar en todo Vale No se ha quedado pillado Vale Eh Cazatai Eh Vamos a ver Vale Hay que matar a esos cazas Me parece No estoy muy seguro De como funciona Este modo de juego Es a esta fase Y me voy a estrellar Me cago en la leche Eh No estoy muy seguro De lo que digo Como se Como funciona Este modo de juego Sé que tenemos que atacar A los del punto rojo Pero no se como Ah Ah que está por debajo Me cago en la leche Tío Y yo disparando Pensando que estaba haciendo daño Madre mía Que dices Pero si la la es super Ligero Comparado con el Tai Tío Bien Vale No le he matado yo Que hace tío Me está también siguiendo a mi Un escuadrón de naves rebeldes Va a entrar en la trinchera Acabad con ellos Nooo Vamos 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 Está allí A la izquierda está Vamos Creo que es que Estos son los únicos Que pueden Como hacer el checkpoint O algo de eso No sé Creo que se ha metido atrás Por abajo Uy Que por aquí no se va Me cago en la leche Eh Caza Interceptor Tai Vamos a cogerlo Es que no sé Es que no sé dónde está Tío Está me parece por debajo Y no sé cómo narices Se mete por debajo ¿Cómo se mete por debajo? No Por aquí No Otra vez No por favor Y me mata tío Me cago en sus muertos Tío Qué impotencia tío A veces con lo de los cazas Es que es asqueroso Es que encima Te ponen los puntos de control estos Pero no te explican cómo se juega Y este modo de juego Tampoco es muy complicado Que se diga No Pero joder Ah Míralo No 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 Es que está por debajo Tío No sé tío No entiendo el modo de juego este O sea Sé que tengo que evitar Que coja los puntos de estos Pero no sé cómo meterme Dentro de la estrella de la muerte Como está El punto ese El ataca este El punto rojo ese asqueroso Que está por debajo No sé cómo lo ha hecho No lo entiendo Me gustaría saber por dónde Se mete por debajo Y nada Hemos perdido Pues nada chicos Espero que os haya gustado La primera partida Un poco de impotencia Al no saber cómo meterme Dentro de la estrella de la muerte Y obviamente El que se haya metido Sabía jugar Eso está más claro que el agua Porque se nota Se nota cuando hay gente Que sabe jugar Y cuando hay gente Que no sabe jugar Yo en este caso Es la primera vez que juego En este modo de juego Y no tenía ni puñetera de jugar Y nada chicos Espero que os haya gustado Este nuevo game Siempre es de nuevo Modo de juego Del Star Wars Battlefront Del DLC de la Estrella de la Muerte Si es así Maritere, vale Y bueno Deciros que han subido Hasta el nivel 90 Intentar hacer un vídeo Sobre las novedades Que trae este DLC Y nada chicos Lo dicho Nos vemos en otro vídeo Adiós